¡Hipopótamo feliz! ¡Hipopótamo feliz! ¡Hipopótamo! ¡Pre, pre, pre, pre! Mira al hipopótamo saltando, mira al hipopótamo saltando. Pata izquierda y derecha, por delante y por detrás, con sus pequeñas orejas vienes tú también. Pata izquierda y derecha, por delante y por detrás, con sus pequeñas orejas vienes tú también. ¡Hipopótamo feliz! ¡Hipopótamo feliz! ¡Hipopótamo! ¡Pre, pre, pre, pre! Mira al hipopótamo saltando, mira al hipopótamo saltando. Pata izquierda y derecha, por delante y por detrás, con sus pequeñas orejas vienes tú también. Pata izquierda y derecha, por delante y por detrás, con sus pequeñas orejas vienes tú también. ¡Hipopótamo feliz! ¡Hipopótamo feliz! ¡Hipopótamo feliz! ¡Hipopótamo! ¡Pre, pre, pre, pre! Mira al hipopótamo saltando, mira al hipopótamo saltando. Pata izquierda y derecha, por delante y por detrás, con sus diminutos ojos vienes tú también. Pata izquierda y derecha, por delante y por detrás, con sus diminutos ojos vienes tú también. Pata izquierda y derecha, por delante y por detrás, con sus diminutos ojos vienes tú también. Pata izquierda y derecha, por delante y por detrás Con sus diminutos ojos vienes tú también Un patito va a cua, cua, cua Cua, 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 cua El segundo va a cua, cua, cua Ahora son dos, dos patitos van Cua, 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 cua Otro patito va a cua, cua, cua Ahora son tres, tres patitos van Cua, 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 cua Cua, cua, cua Otro patito va a cua, cua, cua Ahora son cuatro, cuatro patos van Cua, 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 cua Cua, cua, cua Otro patito va a cua, cua, cua Ahora son cinco Cinco patos saldan, flotan río abajo Cinco patos saldan, hop, hop, hop Cinco patos saldan, flotan río abajo Cinco patos saldan, hop, hop, hop Cinco patos van cua, cua, cua Cua, cua, cua Cua, cua, cua Otro patito va a cua, cua, cua Ahora son seis Seis patitos van cua, cua, cua Cua, cua, cua Cua, cua, cua Ahora son siete Siete patitos van cua, cua, cua Cua, cua, cua Cua, cua, cua Otro patito va a cua, cua, cua Ahora son ocho Ocho patitos van cua, cua, cua Cua, cua, cua Cua, cua, cua Otro patito va a cua, cua, cua Ahora son nueve Nueve patos saltan, flotan río abajo Nueve patos saltan, hop, hop, hop Nueve patos saltan, flotan río abajo Nueve patos saltan, hop, hop, hop Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Trae su equipaje, al conductor llama Abriendo el capó, mete sus maletas Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Llegan bien de tiempo, les dirige el mapa El conductor se marcha, saca las maletas ¡Rápido, más rápido! Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Trae su equipaje, al conductor llama Abriendo el capó, mete sus maletas Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Llegan bien de tiempo, les dirige el mapa El conductor se marcha, saca las maletas ¡Rápido, más rápido! Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Trae su equipaje, al conductor llama Abriendo el capó, mete sus maletas Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Llegan bien de tiempo, les dirige el mapa El conductor se marcha, saca las maletas Por favor y gracias, lo siento y buenos días No te cuesta nada y crearás sonrisas Por favor y gracias, lo siento y buenos días No te cuesta nada y crearás sonrisas Por favor y gracias, lo siento y buenos días No te cuesta nada y crearás sonrisas Por favor y gracias, lo siento y buenos días No te cuesta nada y crearás sonrisas Buenos días para empezar bien Hola a tus amigos y a los demás buenos días Esas frases mágicas al comenzar Repítelas conmigo así tal cual Por favor y gracias, lo siento y buenos días No te cuesta nada y crearás sonrisas Por favor y gracias, lo siento y buenos días No te cuesta nada y crearás sonrisas No te cuesta nada y crearás sonrisas Por favor y gracias, lo siento y buenos días Repítelas conmigo así tal cual No te cuesta nada y buenos días No te cuesta nada y crearás sonrisas No te cuesta nada y crearás sonrisas